Estamos buscando asesores inmobiliarios que quieran tener el éxito en esta gran industria y de hecho Global Cionet le va a dar totalmente experiencia, contactos, aprendizaje, know-how y lo más importante, una reputación con una línea de carrera de trabajo para que esta persona se pueda desarrollar y no tan solo sea un asesor inmobiliario de éxito sino sea un emprendedor inmobiliario con grandes resultados. Global Cionet está buscando líderes que tengan características para que nosotros lo potenciemos y con una metodología totalmente distinta, tú y yo podamos hacer grandes cosas en este rubro inmobiliario. Si están más interesados, envíenme tu hoja de vida, quiero conocerte, ver una entrevista contigo y si en tal caso sea la oportunidad, trabajar juntos. Te espero y nos vemos.